Wey, hoy vamos a hacer la tier list más, una de las tier list más famosas de mi canal Que es la tier list de todas las mecánicas o de las mecánicas más necesarias para subir de elo Todas, absolutamente todas, las mecánicas que existen en el LoL son importantes Pero algunas lo son más para llegar a ese preciado diamante Al cual es solamente el 2% de la población de League of Legends Es parte, ¿vale? Así que, si ya eres diamante y quieres aprender un poquito más O simplemente un montón de gente te dice que ser diamante no es especial Recuerda que solamente 2 de cada 100 personas son diamantes Así que tú diles, cállate culeao Porque ser diamante, Master, Grand Master o Challenger es un logro Y nadie debe negártelo Además, subir a cualquier elo, ya sea subir a bronce, plata, oro, platino o esmeralda Es un logro y que nadie te quite eso Porque nada me da más coraje que ver a personas en redes sociales como Facebook Diciendo, ¿por qué presumes que subiste a platas? Y eso no es nada Cállate, persona que nadie quiere Ni siquiera tu familia Y por eso, vamos a hacer la tier list de lo que realmente es importante aprender Antes de rankear o ya rankeando o si quieres subir elo Es una tier list muy complicada de hacer Así que te recomiendo que te sientes En esta ocasión la vamos a hacer más corta y mucho más visual Para que los ayude a, obviamente, subir mucho elo Gracias por todo el apoyo y cariño al canal Recuerda suscribirte porque vamos camino a los 200k Y actualmente estoy haciendo esto en mis streams de Twitch Si quieres venir a verme, estoy todos los días a partir de las 5 de la tarde En stream en Twitch, en riguroso directo Te dejo el link acá abajo en la descripción para que me vengas a ver Y comenzamos con la tier list Vamos por los 5 tiers La tier más importante es la tier indispensable Que son cosas que sí o sí vas a necesitar en tu camino a diamante o máster Cosas necesarias que puedes tenerlas Pero si te fallan, no pasa nada Y cosas útiles que si las tienes, qué chingón Si no las tienes, no pasa tanto Circunstanciales, cosas que a lo mejor te pueden llegar a servir En uno o dos escenarios Y pro level, que ya son cosas que son tan complejas Que ya solamente los ves hacer en Challenger Grandmaster y tal Ojo, muy importante decir Que todos, todas las cosas que vamos a ver aquí Son importantes Todas Lo único que estamos haciendo es acomodarlas de lugar Para cuáles son más necesarias a la hora de subir elo Entre menos se lo eres Porque la gran mayoría de los jugadores de LoL son bronce, plata u oro Son el 60% de los jugadores de LoL Están ahí Y con esta tier list Si la prendes bien Y te pones atención Créeme que te va a ayudar mucho a salir del estanco Si es que estás estancado Vamos a comenzar con el primero Que es el concepto de FOG O neblina de guerra El concepto de la utilización adecuada de la FOG Es una cosa demasiado Ultra, mega, super, duper circunstancial Y que realmente no le vas a dar tanta utilidad Es algo que está directamente a nivel de profesional Si bien se puede ver en algunas partidas de los de Grandmaster o Challenger La buena utilización de esta Ya sea para escapar Para hacer una buena jugada O simplemente para realizar una cazada O simplemente desaparecer en el mapa sin que nadie te vea Si puede llegar a pasar Pero es algo que es super circunstancial Y aprenderlo realmente solo lo vas a llegar a utilizar En el nivel de profesional Si bien lo quieres aprender Está ok Está ok Pero tampoco es que sea tan necesario A la hora de subir elo en el elo normal O en el status quo Auto spacing y spacing Que son dos cosas diferentes Pero los voy a incluir en el mismo lugar El auto space es una mecánica Que se puede utilizar en los carries normalmente Auto attacking space Que sería la frase completa Que es utilizar tu rango a favor Y las animaciones para alejarte en el momento adecuado Para que el otro ADC no te toque Y tú puedas atacarlo libremente Ahora, el spacing también viene dentro del propio juego Y aplica para todos los campeones Aplica para tu posicionamiento en las teamfights Tu posicionamiento a la hora de tradear Y en enfrentamientos 2 contra 1 y 3 contra 1 Esto normalmente es generarle el espacio adecuado Para que los otros no te golpeen Y tú si puedas golpearlos Cosa que es muy relevante A la hora de aprender esta mecánica ¿Son cosas útiles? Sí El auto space de los carries Y también de los campeones con algo de rango Es importante aplicarlo Pero realmente lo vas a ver Ya en niveles de diamante master o grandmaster Incluso hay gente o servidores Que no lo utilizan ni siquiera O ni siquiera saben que existen El spacing por otro lado Si es algo mucho más necesario A la hora de generar espacio en las teamfights Para que puedas sobrevivir de manera adecuada Vamos al siguiente Vamos por el control de oleadas Ese video tan famoso Que hizo el señor Werlyb Y que muchos youtubers hemos replicado Y han replicado en muchas guías Para ayudarles a entender el cómo funcionan las oleadas Esta mecánica es súper necesaria A la hora de subir elo Porque es importante entender El funcionamiento de las Waze Para aprovechar micro ventajas Y macro ventajas Ya sea para estomper una línea O simplemente para generar Una pequeña ventaja Que con el tiempo se genere una bola de nieve Y puedas Destruirle la cabeza al otro El entender las oleadas No es difícil Y hay unos grandes youtubers Como el señor Werlyb Que lo hacen aún más sencillo de entender Si entiendes los conceptos básicos Créeme que te va a ayudar Un concepto muy erróneo Muy erróneo con el control de oleadas Es que solo aplica para los top laners Y no hay peor pendejada que eso Los carries también lo deben saber aplicar Los soportes Para apoyar a los carries Los medios Y también los junglas A la hora de holdear waves Y a la hora de empujar waves Cuando sea necesario Entonces Muy importante El control de oleadas Es necesario A la hora de subir elo Y es importante Que lo aprendas Vamos al siguiente punto Robar jungla O contra jungla Y entender Las junglas verticales Y los diferentes estilos De patting Ahorita hablaremos de patting Pero por el momento Perder Y saber Cuando Contra junglar Esta mecánica Solo se aplica Para los junglas Vale Solamente es para ellos Aunque También las líneas Es importante que lo entiendan Porque tanto el medio Como los carries Como los tops Tienen acceso A algunos campamentos De manera rápida Y es importante saber Cuando robarlos Para causar Un efecto Bola de nieve Hacia ti Y también que afectes Mucho al jungla Al irlo dejando Sin farmeo Por ejemplo El top laner Tiene acceso a robar Las piedras O el sapo Dependiendo de que lado estén La bot lane Las piedras O el sapo Dependiendo de que lado estén Cuando ya rompieron El primer anillo De torretas Esto es importante Que se entienda Dentro de las líneas Para poder robar Ventaja al jungla enemigo Y de esa manera Irlo ahogando Poco a poco El jungla También debe entender Cuando robar Todos los campamentos Oponentes Cuando el otro jungla Se muestre Del otro lado En el mapa Y eso te permita Realizar una jugada Que te genere Ventaja a ti mismo A pesar de que No puedas responder El ganqueo Si es la situación Puedas responder Acumulando oro ¿Vale? Vamos a El robar jungla Es bastante necesario Entenderlo Ya sea Desde las líneas Desde la jungla Etc El entenderlo Te va a dar Micro ventajas Muy importantes A la hora de jugar Y te va a ayudar Muchísimo A estompear Las partidas De otra manera Cuando vas en desventaja También es importante Que entiendas Esta mecánica Para cuidarte De ella Guardear esos puntos Y generar kills Por medio de cazadas Bueno Vamos con el smiting El smiting Antes lo valorizaba mucho Y ahora lo voy a dejar Como útil Si bien Es muy importante Aprender a pelear Los buffos Para los jungleros Últimamente Con tantas mecánicas Que te marcan Lo que tienes que Lo que tienes que Aprender del smiting Ahora el smiting Hace 600 Y luego 900 Y luego 1200 Si bien Es una mecánica Súper importante La voy a dejar Inútil Porque al fin y al cabo Se utiliza en ciertos Puntos contados Dentro de la partida Y en muchas ocasiones Y como ha evolucionado El juego Es mejor No jugártelo Al 50-50 Sino bien Primero asegurar El objetivo Y después Realizarlo O tenerlo bien guardeado Para que no haya Probabilidad De que te lo roben A pesar de que Falles el smite Aunque Como se ha visto En muchos mundiales Siempre es importante Tener un buen jungla Que sepa smitear Muy muy bien Pero claro Puedes subir El smiteando mal Si Va a ser un pelín Más difícil Pero puedes Hacerlo Si lo tienes Maravilloso Si no lo tienes controlado Puedes practicarlo Uff Recall timers Proceso Difícil de entender Para muchos Cuando vaquear Por qué vaquear Por qué necesito vaquear Muy sencillo El oro en la bolsa No te sirve de nada El arriesgarte Para salvar una torre Cuando estás bajo de vida Y eres fácilmente Daiveable No te sirve de nada El vaquear Para obtener un power spike Aunque tengas la vida entera Te sirve de mucho Entender tus recall timers Con todos tus campeones Para entender Apropiadamente Cuando tienes que vaquear Es bastante útil Si bien No es súper necesario Y va a causar miles de diferencias Va a cambiar Puntos muy fuertes Sobre todo en la línea Y también De cara al juego tardío Y al juego medio El vaquear Pre objetivos O cuando se va a plantear Un objetivo O una teamfight Si tú vaqueaste Y el oponente no Tú estás en ventaja Muchas veces Teamfights Se ganan Solamente porque Tú compraste Y el otro no Es muy importante Entender esto Y entender la importancia Del vaqueo Si bien Son de 23 a 37 segundos Que te tardas en vaquear Y volver a tu posición original Dependiendo Qué botas traigas Qué campeón sea La velocidad de movimiento Si ya están las homewards Etc Etc A pesar de todas Estas variaciones Es muy importante Que lo tengas presente Y lo aprendas Según Tú Tus entendimientos De jugador De campeón Y necesidades De la misma partida Lo pongo en útil Porque si puedes Sobrellevarlo Bueno no sabes Que lo voy a poner Necesario Si lo voy a Lo voy a subir A necesario Porque me parece Una de las mecánicas Más abandonadas De LoL Que menos contenido Se hace de ella Pero es bastante Bastante importante Vamos Ahora si Ahora Aquí dividí El counter jungla Pero ya lo hablé Lo hablé de la contra jungla En robar jungla Robar jungla Más bien Me refería A lo que tienen que hacer Directamente las líneas Pero bueno Ya saben Counter jungla Y robar jungla Al mismo nivel De importancia Vale Entenderlo Aplicarlo Sobre todo Ah Ya me acordé Porque lo agregué Aparte Porque es importante Que también como jungla Entiendas que Con prioridades Y sin prioridades Puedes hacer ciertas cosas ¿Me explico? Si O sea Tienes que entender Tienes que entender Tienes que entender Que no puedes hacer Contra jungla Si no tienes prioridades En tus líneas O bien Puedes intentarlo Pero tienes que entender Que te puede salir muy mal Y también Tienes que entender Que el contra jungla No solamente es para robar campamentos Sino también para generar cazadas ¿Vale? Ya que entender la contra jungla Es muy importante A la hora de ejecutar tus partidas ¿Cuándo hacerla? ¿Por qué hacerla? ¿Y qué objetivo tiene? No solamente es robar campamentos También es obtener visión Generar cazadas O hacer todo ese tipo de cosas Vamos al ganking O el ganqueo Que es una mecánica Indispensable por completo Y esto aplica Para todas las líneas En menor medida Para la de carry Si tuviéramos que ponerlo en orden Sería Obviamente para el jungla El medio El soporte El top Y el carry El ganqueo Se puede aplicar En cualquier situación Normalmente es más común Que lo haga un jungla Pero cualquiera de las posiciones Puede realizarlo El ganqueo Es simplemente aprovechar Una posición ventajosa En una línea O en un punto del mapa Para llevarse una ventaja Ya sea De kills Hechizo de invocador O ganar presión en la línea Para snobolear Con base a farmeo El ganqueo Entender El por qué se hace Cuando se hace Cómo debes hacerlo Las diferentes maneras Que lo puedes hacer Desde línea Desde el río Desde tal posición Si tienes una habilidad De salto Desde los pájaros Tal Todo ese tipo de cuestiones Es muy importante Que aprendas a hacerlos Que entiendas Por qué se hacen Porque si no Créeme que es una de las cosas Que más estancan A los jugadores Al ser un conocimiento Indispensable A la hora De subirlo El siguiente punto Son las rotaciones Junto con la mano Pegado con el ganqueo Es importante entender Las rotaciones De las líneas Ya sea La rotación del soporte A medio y top O bien la rotación Del top A la botlane Con el teleport O la rotación Del medio A las líneas laterales Que es La botlane La jungla Y obviamente La toplane El entender Cómo se rota Por qué se rota Cuando se rota Por ejemplo Por dar un ejemplo base El entender Que se rota Con línea empujada O bien Se rota Cuando es necesario Y que puedes sacrificar Algunos minions Porque en muchas ocasiones Te quedas para salvar Dos minions Y esos dos minions Le costaron la vida A todos tus compañeros De equipo Entender Cuando es necesaria La rotación Al igual que entender Las mecánicas de ganqueo Es muy importante Y completamente indispensable A la hora de subir elo Siguiendo con este tema El mapa warnes O el cuidado Del mapa O el entendimiento De estar pendiente De lo que pasa En el mapa Además de lo que pasa En tu línea O en la teamfight O en general Es muy importante Esta mecánica Se desarrolla Forzándote Constantemente A ver el mapa Normalmente Se utilizan ejercicios Como Farmeo dos minions Y ve el mapa Farmeo un minion Y ve el mapa Pasan tres segundos Y ve el mapa ETC O también La utilización De las teclas F1 F3 F4 Y F5 Que estando configuradas Pueden ver inmediatamente El estatus De tus compañeros Al presionarlas Si bien Mecánicamente Esto es complejo De desarrollar Porque a la larga Te costará Mucho trabajo Aplicarlo Créeme que es una De las cosas Más maravillosas Que puedes tener Al ver que a tu jungla Lo están invadiendo Y que tú no te muevas De tu línea A apoyarlo De la mano Con el mapa Guardes Es muy importante Que entiendas Los puntos De visión Todos tienen Que guardear No todos Son los mismos No todos son iguales Obviamente Los soportes Son los que tienen El ítem mágico Que tiene muchos guards Y que se necesita Para poner la mayor Cantidad de guards En el mapa Pero tú también Mamá huevo Tienes un guard Gratuito O incluso Un guard azul De visión lejana O incluso Un guard Por 75 pesitos Para poder asegurar La visión en el mapa Como ya lo hablamos Para cuidar la jungla Para generar cazadas Para cuidar objetivos Para cuidarte Tu culo De los ganqueos Para ver Si el enemigo rota Porque en muchas ocasiones Se cree que existen Solamente guards defensivos Y no También existen Guards ofensivos Para adivinar rotaciones Leer al jungla Poder adivinar Poder ver Cómo va a rotar Tu oponente Saber si van a usar Teleport Etc 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 Aprender Los puntos de visión Son súper importante Es algo que A pesar de que League of Legends Lleva 14 años De existencia Todavía no hay Demasiadas guías Tomando a profundidad Este tipo de cuestiones Pues por eso Búscalas Y créeme Que me lo vas a agradecer La limpieza de la jungla El ser eficiente El hacerla rápido En hacerla Menos de 3 minutos Con 30 Y sobre todo En este meta Dejen de pedir Leash Dejen de hacerle Perder tiempo A sus líneas Dejen de hacerle Perder tiempo A tu carry O a tu top laner Ya no es necesario El 90% De los junglas Gracias a Cómo funcionan Los ítems De estas mascotitas El pinche Squirtle El Charmander Y el Torterra No Bulbasaur No los necesitas Si eres bueno A la hora de limpiar La jungla No los necesitas Pero obviamente Si eres un güey Que se queda parado Dando básicos Créeme que vas a tener Más de una dificultad El aprender a hacer Una limpieza De jungla Eficiente Es muy importante Así Como Así Como Definir Hacia dónde va El patting El patting En el early Define hacia dónde Vas a gankear Después define Hacia qué objetivos Vas a hacer Después define Cómo vas a responder Son los tres Son muchos Diferentes tipos De patting Por ejemplo Patting de early Si hago patting De blue a red Desde el lado rojo Del mapa Es obvio Que mi plan Es gankear top No gankear la botlane Es obvio Que lo que quiero pelear Son los vacuolarvas Pero si lo hago al revés Es que voy a gankear La botlane Y voy a pelear dragones O bien Si hago un patting Umbrella Es porque voy a gankear A level 3 Y después volverme A meter a la jungla Hay muchos diferentes Tipos de patting Y es importante Que los aprendas Y como jungla Es de las cosas Más importantes Para que no estés En medio del mapa Haciéndote pendejo Y simplemente Haciendo nada Dando vueltas Y perdiendo nivel Ni gankeando Ni farmeando Y haciendo todo mal El farmeo Como de que no La mecánica Más importante De League of Legends El oro continuo El oro gratis El oro que existe Aunque no tengas Ni una sola kill El farmeo Es la mecánica Más importante Dentro de League of Legends Que los más grandes La perfeccionan Y los que se estancan Dicen que no es importante Aprender a farmear Es uno de los puntos Más importantes Dentro de League of Legends Haciendo que Si tú lo sabes Siempre Estarás fedeado Siempre Si sabes farmear Siempre En las ligas bajas Vas a estar fedeado ¿Por qué? Porque tendrás Una diferencia de oro Muy diferente A tus oponentes Porque tú Estarás farmeando Y el otro no Sin lugar a dudas El farmeo Es una de las Tres mecánicas Más importantes En League of Legends El tempo El tan afamado tempo Para entenderlo De manera básica Es Que puedes hacer tú Y que no puede hacer el rival Por ejemplo Veamos un Tablero de ajedrez Si tú Mueves el caballo Y el oponente Mueve el caballo Pero tú Regresas el caballo A su posición original Y él Mueve el caballo Hacia adelante Él va delante De ti en tempo Porque tiene oportunidad Y timing Para hacer otras cosas En las cuales Tú perdiste tiempo Por ejemplo Si tú Gankeaste la botlane Y el oponente Gankeó la toplane Y él tuvo Efectividad Él logró su gankeo Él hizo bien su gang Y tú lo hiciste mal Él va delante de tempo Porque ahora puede ir Por el siguiente objetivo Y tú no puedes Eso quiere decir Que él puede hacer algo Que tú No puedes hacer El tempo Es difícil de entender Y es un concepto Muy utilizado También se ve Mucho como el término De prioridad Y está bien aplicado El que puedo hacer yo Que prioridad De hacer cosas Por ejemplo Rotar antes Vaquear antes Hacer un objetivo antes Siempre es importante Ir adelante de tempo O Si vas off tempo Es que tienes problemas Ya sea En la jungla Porque hiciste mal Un patting En la toplane Porque vaqueaste En un mal momento O te mataron En algún momento mal En la midlane Y eso te deja Por detrás En tempo Y estás condicionado A responder Lo que hace el rival El rival propone Y tú Respondes Vale Uff Muy Muy necesario Entenderlo Pero es un concepto Que es poco explicado Línea secundaria Muy necesario Muchos jugadores De League of Legends Sienten O creen Que tener una línea secundaria No es necesario Pero lo que pasa Es que son unos Excelentes midlaners Pero son unos pésimos Todas las demás líneas Haciendo que las partidas Donde los ponen En la posición secundaria Que pides O bien Te autofilean Sean una derrota Automática Y Que convierta En una frustración Impensable En jugar LoL Vuelvete bueno En dos líneas Siempre Sé excelente En dos líneas Y aprende Un campeón De soporte Para cuando te autofilea En soporte Y dos líneas Nunca las juegues Aprende a doyarlas Esa es la mejor manera En la que puedes subir O bien Puedes aprender Un campeón Y un campeón En las dos líneas Que no juegas Y un soporte En el caso De que no seas Main soporte Drafteo Uff Esta Como le duele A todos La he bajado Muchísimo El drafteo Cada vez parece Más circunstancial En el League of Legends Sobre todo En los celos bajos Suele ser Una mala excusa Para sacar un counter Mecánico Y desperdiciarlo Por completo A no ser Que en tu Pool de Champs Ahorita hablamos de ello Voy a adelantarlo De hecho Aquí está A no ser Que en tu pool de Champs Ya tengas campeones Que hagan counter A ese campeón Por ejemplo Juegas medio Te sacan un Twisted Fate Le sacas un Fizz Si sabes jugar Fizz Hazlo Si no Jódete Pero también También Es muy importante Entender Conceptos básicos De drafteo No juegues Equipos Full AP No juegues Equipos Full AD Contra dos tanques O puedes O saber Que puedes Jugar un equipo Full AD En contra de un equipo Sin tanques Porque al final Cabón No van a acumular No van a acumular Demasiadas resistencias Puedes jugar un equipo Full AP En rara ocasión No juegues un equipo Sin CC No juegues un Graves Cuando en tus líneas No hay CC Es muy importante Entenderlo Pero son cosas Muy generales Entender el por qué Se juega un Un troll En contra de una Sejuani Si es importante Entenderlo Pero no lo vas a aplicar Y o aprovechar Hasta que ya llegues A Baltoelo Realmente Si te sacan una Sejuani Y tu sabes jugar muy bien El nocturne Te la vas a comer igual Así que Quédate con eso Es circunstancial Pool de Champs Ultra necesario El entender y saber Y tener una Pool de Champs Base Y sobre todo Si estás en lo vuelo Pequeña Es súper importante Tienes que entender Que las Pool de Champs Amplias Son para gente de High Yellow Que juega muy cabrón Y que ya Ya puede jugar Cualquier campeón bien Tú no Carlitos44 Plata4 Tú no Mercy Es que mi YouTuber Bueno Ese YouTuber Tendrá sus razones Para decir eso Pero yo Te digo que no Tú decides a quién creerle El hecho es que Jugar demasiados campeones En ligas bajas Lo único que provoca Es que te distraigas Que te hagas distraído Que te vuelvas un güey Que batea todo Y a nada le pega No te vuelves bueno Con ningún campeón Porque las ligas Aunque no lo parezca Son procesos de crecimiento Entre más subes celo Mejor jugador te haces Pero desgraciadamente Si siempre estás cambiando De roles o campeones No te vas a volver Un buen jugador Te vas a estancar Y por mucho que les duela Por mucho Mucho que les duela Tener una pool de chance Pequeña Siempre será una mejor clave Para subir elo Por pequeña Me refiero a jugar 6 campeones Que me parece Más que suficiente A la hora de jugar Entendimiento de las runas Aprendanlo Entender las runas El cual El cual runa usar Cuando debo usar Conqueror Cuando debo usar Press attack Porque no debo usar Tal runa Porque debo hacer Ta 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 Todo esto Porque debo entender Todas estas cosas Por favor Tómate el tiempo De aprenderlo Tómate el tiempo De entender Para que funciona Cada runa Para que funciona La del tónico Este pendejo Para Léelas Leyéndolas Vas a entenderlo Y créeme Que vas a poder Aplicarlo muy bien Aprender el metajuego Yo antes lo evaluaba Super super alto Pero realmente Es útil Pero en plata Bronze Y hierro Realmente da un poco igual El aprender el metagame Los campeones Más rotos De ese parche O que mejor funcionan Con los ítems fuertes Es importante Si Pero en muchas ocasiones Nos lleva a tener Pool de champs Demasiado grandes O desperdiciar tiempo Jugando un campeón roto O Que subiste Esto pasa mucho Que subiste a platino Spameando Udyr Cuando estaba roto Y dejó de estar roto Y de repente Bajas a plata de nuevo Sobre todo en esta temporada Que los subidones Y bajones de el Son tan grandes Si Es así Así funciona Está jodido Pero No está necesario Puedes aplicarlo Si Pero no está necesario Teamfight Entender la teamfight ¿Cuál es tu labor En la teamfight? Si soy el entry Si soy el engage Hago engage Si soy alguien Que se tiene que quedar En la backlane Pegando daño Me quedo en la backlane Si tengo que entrar Entro Si tengo que salir Salgo Si tengo que entrar Y salir Hago ambas acciones Si soy un campeón De rotación de habilidades Lenta Entro Meto mi combo Y me voy para atrás Si soy un campeón De rotación de habilidades Rápida Entro Meto mi combo Vuelvo a meter mi combo Vuelvo a meter mi combo El saber Que tienes que hacer En la teamfight Donde aplicaron Todos los cooldowns A la perfección Ese es el ejemplo De una teamfight Perfecta Si lo haces Créeme Y si lo entiendes Créeme Que vas a subir Mucho Muchísimo de elo Los objetos Entender los objetos Para que son Para que se utilizan Objetos circunstanciales Power spikes Por que funciona El chingado objeto bien ¿Cuál objeto No legendario Los de la mitad Funciona más En qué situación ¿Cuándo hacer Unzonias ¿Cuándo hacer Resistencia mágica ¿Cuándo hacer Penetración ¿Cuándo hacer Penetración porcentual Todo eso Si lo aprendes Estarás en ventaja Porque muchas personas Juegan League of Legends Y solo compran Lo que les recomienda La tienda Desgraciadamente Eso hace Ha hecho A muchos jugadores Flojos Y que no lean Ni entiendan Para que hacen Los benditos objetos El varón Cada vez lo veo Más circunstancial Y un objetivo Menos valioso Si bien Mira Le voy a incluir El varón El heraldo Y los vacuolarvas Si bien Son un gran objetivo En muchas ocasiones Suelen perder Juegos Y además Son una cosa Que pasa una vez A la partida Así que es muy circunstancial Es importante Que aprendas A utilizarlo Y aprovecharlo Quiere decir Si hice el varón Pusen Pendejos Pusen No se vayan A una sola lane A ser simbéciles Júntense Y pusen Créeme Que te va a venir Súper Súper Bien Pero Tampoco es que sea La gran cosa ¿Vale? Hay más partidas Que se pierden Por forzar a un varón Yo creo que es más importante Aprender Cuando Cuando hacerlo Y por qué hacerlo Y sobre todo Cuando no hacer El varón Vale Mechanics Las Aquí viene el nombre De la tier list Mecánicas El combo El combo de Riven La insect Flash Q De sabe que vergas Cancelaciones de básicos Básicos dobles El cómo desaparecer El cuándo esquivar habilidades Con la Q de maestro G Bla 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 Todas las mecánicas De League of Legends Todas las mecánicas De tu campeón Todas las mecánicas De tal Hay que aprenderlas A lo mejor No todas las vas a aplicar En todas las partidas Pero si es importante Que por lo menos Sepas que existen Que por lo menos Las practiques Que sepas que Puedes cambiar de posición La ultimate de Sina Con un flash Que pueda Ese tipo de detalles Mecánicos Son súper importantes A la hora de jugar LoL Y son lo que definen A un jugador Que se va a estancar Y a un jugador Que Vas a subir Obviamente Hay campeones Pues que no tienen Demasiadas mecánicas Hay ejemplos como Garen Trondle Tal Que no tienen Tanto Tanto A Mumu Bueno A Mumu Tiene el flash R O sea Hay mecánicas O sea No es a huevo Que te sepas todas Pero si es importante Que la sepas O sea Es importante Que la sepas Si Es como jugar StrongSide Y como jugar WeakSide Por favor Apréndalo Resumen rápido La StrongSide Es donde está el jungla La WeakSide Es donde no está Si estoy en WeakSide Juego defensivo Si estoy en StrongSide Juego a baitear O bien A divear al oponente Guía rápida De StrongSide Y WeakSide Si tu jungla No está de tu lado No pienses que va a llegar Mágicamente De la nada A salvarte del gang Si me explico La WeakSide Se convierte En la línea Donde está el jungla Enemigo Y no está tu jungla Si ambos junglas Si ambos junglas Están del mismo Lado En la misma línea Se convierte en contes O sea Van a contender Ambas líneas Un 3v3 O 2v2 Vale Es ahí cuando Ambas líneas Es más mecánico Es más detradero Es ahí cuando Tienes que Tener el entendimiento Pero esto ya es súper profundo Y no voy a hablar de él Que son los entendimientos Del 2v2 El 3v3 O el 2v3 Vale Que es eso Que es Como funciona mi matchup En 2v2 Por ejemplo Si yo soy Irelia con Grapes En contra de Kay Lee Sin Quien gana Bueno Gana Grapes e Irelia Si me explico En un ganqueo O si soy Chogat Rek'Sai En contra de Malphite Lilia Pues obviamente El que tiene de lado A Rek'Sai Gana Eso ya es un entendimiento Muy profundo Pero lo tienes que ver De pura De pura De pura De pura casualidad Solo entiende StrongSide Mi jungla está a mi lado Estoy fuertote ¿Por qué? Porque me tiene que venir a ayudar Si Soy WeakSide Cuando no Cuando no tengo A mi jungla de mi lado Y no sé dónde está El otro jungla Punto WeakSide Juego defensivo StrongSide Juego baiteando Juego a divear O juego a provocar El ganqueo Listo ¿Vale? También Hay campeones Que son perma WeakSide Y hay campeones Que son perma StrongSide Punto Campeones perma StrongSide Campeones que tienen Buen 2v3 O 1v2 Ejemplo Darius Tiene un excelente 1v2 Y si Sobre todo si está Con un campeón Debil O un campeón Que le puede ganar Muy fácilmente Se vuelve una perma StrongSide Que siempre va a generar Una presión Y la hoy Tiene un excelente 2v1 Pike Samira Tiene un excelente 2v3 ¿Me explico? Porque tienen varios resets Y tienen mucho daño en área Y pegan mucho Y tienen mucha capacidad De outplay Yumi es real Es perma weakSide Porque aunque los ganqueen Muy probablemente No hagan nada ¿Me explico? Solo los ganqueas Para que no los maten Entonces es una perma WeakSide Kale es una perma WeakSide Excepto a level 1 Swain es perma StrongSide Si me explico O sea que siempre van a Van a estar bien Bajo cualquier Actitud Si el top laner Trae Ignite Tiene Tendría que ser StrongSide Y tendría que Estompear línea Porque la justificación Para llevar Ignite Es que vas a ganar línea Si no la llevas Si llevas el Ignite Y no estás ganando línea Estás perdiendo Un hechizo de invocador ¿Me explico? Muy bien No sé si conozcan a Kalatra Es un youtuber de anime En los tiempos Dicen que Cabra Voladora Hacía contenido de LOL Que era muy bueno Cabra Era un contenido de LOL Impresionante Era amigo de Kalatras ¿Vale? Eran conocidos Y jugaron juntos Algunas veces En videos Y Kalatras Decía Yo juego Yo solo juego Mis campeones no humanos Porque jugaba Nidalee Rumble Puro furro ¿Vale? Porque Kalatras Me dio furro Entonces Y él estaba en Platino En el tiempo Que Platino Era un muy buen elo Y no sabía Un carajo De LOL No sabía Un carajo De LOL ¿Me explico? No sabía Nada O sea No sabía Farmear Pero apretaba Muy bien botones Es que tenía talento Para League of Legends Ese es el Como talento Y hay gente Que a lo mejor No sabe tanto de macro O no entiende Tantas cosas profundas Pero son tan absurdamente buenos Como era Steps de joven Ya está viejo chicos Ya admitámoslo Steps ya no es un niño Ya es un señor Ya es señor Steps Entonces ya Y hay gente Que sube mucho elo A base de ser muy bueno Porque tiene talento Para el juego ¿Vale? Eso es punto y aparte Win Condition El entendimiento De la Win Condition Importantísimo En toda partida Hay una Win Con En toda partida Toda, toda partida Hay una Win Con ¿Cuál es la Win Con? Que cae el escale ¿Cuál es la Win Con? Que le blanques Tompee ¿Cuál es la Win Con? Que Lee Sin Saga una penta ¿Cuál es mi Win Con? Hacer el alma de dragón Ya no es tan común Ya los dragones Están súper venidos abajo ¿Cuál es la Win Con? ¿Cuál es mi Win Con? El generar una ventaja Por gankeo En el lado rojo Del mapa Etc Etc Tienes una Win Condition Algo que tiene que pasar Para que ganes ¿Sí me explico? Entonces El saber definir eso Es muy importante Y el saber reconocerlo También es importante Porque muchas veces Cuando estamos en la Top Lane Y perdimos la línea Ya nos queremos rendir Estamos enojaditos Estamos tristes Estamos deprimidos Pero tenemos un carry Que está estompeando Entonces a lo mejor Me pego ese carry Lo cuido Me pongo ahí De bola de carne Para que no lo maten Y gano la partida ¿Por qué? Porque definí Entendí Que mi Win Condition Es ese cabrón ¿Me explico? Es muy importante Testeo de límites Es útil El testeo de límites Es útil Pero es más bien Algo para practicar ¿Qué es el testeo de límites? Ir muy fedeado Y meterte en jugadas Uno contra tres Uno contra cuatro Testear hasta dónde Llega tu campeón Esto es algo Que no lo haces Para presumir Para sacarte el pene Para, ¿sabes? No es, no es eso Es una, es una situación Que haces Para poder Reconocer hasta dónde Llega tu campeón Para de esa manera Mejorar tu toma de decisiones El testeo de límites Funciona para sentir Para entender Hasta dónde Llegan tus límites Es súper importante Es súper importante Clicking Y dentro Y dentro De partidas Hay aplicaciones Que te ayudan Con esto Digo, no es promo pagada Pero creo que el señor Pochipum tiene una Si me explico Hay las propias partidas De LoL Los Arams Son buenísimos Eso yo no lo sabía Reconocer Por eso me gusta Rehacer las tier lists Porque voy ganando Conocimientos Los Arams Son buenísimos Para mejorar tu clicking Para mejorar tu posicionamiento Posicionamiento del puntero Todo, todo Te ayudan un montón Los Arams Para eso Te haces muy bueno Esquivando Porque como hay tantos inputs Visuales Que son habilidades Skills Te haces muy bueno A esa hora También es importante Y dentro de esto mismo Voy a incluir El quiteo De AD Carry Que es el quiteo defensivo El quiteo ofensivo Y el quiteo a melee Que es el quiteo ofensivo Tal Que se aplica con Udyr Y Nelly A todo esto ¿Vale? Counter Matchup Si lo tienes Hazlo Si sabes jugar el counter Hazlo Punto Al igual que el drafteo Si sabes sacar el counter Del campeón Si te sacan una Riven Y sabes jugar Garen Juega el Garen Pero también es importante Que entiendas Que aunque estés Counterado en la línea No quiere decir Que perdiste la partida También tienes que entender Cómo jugar Contereado Que tengo que jugar De más lentito Sin sacarme tanto el pito Etc Etc Conocer a tu campeón Mecánica indispensable ¿Qué es lo que hace Mi campeón? Este ejemplo me encanta darlo Y lo doy un montón de veces Que hay gente Que no sabe Que las plantas de Sira Hacen cosas diferentes Hay gente Que no sabe Que la W de Fizz Envenena Hay gente Que no sabe Que la R de Blitzcrank Rompe escudos Hay gente Que Que nos sabe Que la W cargada De Renekton Rompe escudos Hay gente Que no sabe Que Rell No le hace Counter Morgana Porque su Q Primero rompe El escudo Y después Estunea Hay gente Que no sabe Que puedes cancelar Ganchos con la W O con la E de Tristana Todo eso Es conocer A tu campeón Conocer Qué es lo que hace bien Qué es lo que hace mal Cuáles son sus secretos Cuáles son sus cositas Es súper Importante Vale Dentro de la visión El uso de las teclas F De F1 F2 F3 Es útil Es útil El uso de las De las F's Vale O sea El uso de las F's Para ver a tus compañeros De equipo La bomba de salto De SIG Se ejecuta torretas Tal cual O sea Hay muchas cosas Que la gente Da por sentado No sabe No sabe por qué pasa Vale Si les digo O Lo de las teclas F Pro level Maybe Circunstancial Lo voy a poner Porque realmente Es súper útil Si lo aprendes O sea Es algo que Si te invoca mucho Uso de hechizos Invocador Por favor No a todo Se lleva Ignite No a todo Se lleva Heal No a todo Se lleva Teleport Existe la barrera Existe el Cleanse Existe el Ghost Sobre todo a los AD Carries Que han evolucionado Tanto Que han evolucionado Tantísimo Si me explico Que han evolucionado Tanto como campeones Tal Que ahora se pueden llevar Con Ghost Con Cleanse Con Heal Con Barrera Con Exhaust Con Ignite Incluso yo juego Carries Tristana Y Lucien Los juego con Ignite Me explico O sea Se puede Entender Me puede repetir Los de Relly Morgana A ver Marcelo Para un detentito Les explico La Q de Relly Primero rompe escudo Y luego aplica el CC Quiere decir Que si una Morgana Se pone el escudo Y tú le pegas la Q La estuneas Porque la Q de Relly Primero rompe escudo Rompe el escudo negro De Morgana Y después aplica El daño y el CC Eso es muy importante saber ¿Vale? Sobre todo si Imaginean Relly Entender Los hechizos de invocador Es una cosa Ultra necesaria Y aprender a usar Los diversos hechizos de invocador Es súper necesario Hoy en día Todos los hechizos de invocador Son súper importantes Cooldowns Entender Tus cooldowns Y los del oponente Necesario Siempre estar presente De tus cooldowns Cuánto vas a tardar En tirar la Q Cuánto tarda Tu rotación de habilidades O sea De cuánto hacer tu combo No sé Por ejemplo Alistar Tiene la rotación de habilidades Más lenta del juego Por si no lo sabían Tiene 8 segundos De rotación de habilidades Creo que Irelia Y Casio Tienen la más rápida Que tienen Milésimas de segundo De rotación de habilidades ¿Me explico? O sea Cuánto tardas En volver a tirar una habilidad Después de terminar De tirar tu combo ¿Me explico? Entonces Todos los campeones Tienen una rotación De habilidades diferentes Algunos más rápido Algunos tienen resets Algunos Algunos no Algunos Por ejemplo Nautilus Metes tu combo Y te quedas dando básicos Listo Entonces Es entender muy bien Tus cooldowns Y también sirve Entenderlo de los oponentes De los oponentes Los más importantes Los más importantes Son los de su habilidad Crítica Por ejemplo La E de Israel Tiene 24 segundos De cooldown Se quita un segundo Cada vez que pega una Q Bien La E de Lushan En el level bajo Son 16 segundos Bien La W de Rakan En el level 1 Son 12 segundos Por ejemplo Por darte algunos ejemplos La W de LeBlanc En el level bajo Son 16 segundos Entender esos cooldowns Críticos De cuando me puede dañar Este cabrón No sé La W de Yasuo El escudo de viento Darda 30 segundos En volverlo a tener Entonces Entender ese pedo Es súper importante Dragones Lo bajé de mi gloria La verdad es que Los dragones Últimamente Cada vez son Un objetivo Más Si bien no es malo Es bastante Bastante bueno Pero cada vez Va Va poco a poquito Me saludas papu Ángel Un saludo Cada vez Les veo menos calidad Si los veo importantes Si son súper importantes Si son un gran objetivo Pero cada vez Se van dejando Un poco más de lado Se entiende Que el juego Se va más Estamos en un meta Que funciona mucho Por Power Spikes Power Spikes Perdón Entonces Ese detallito Como que cambia Cambia mucho Horarios de juego Para mí Yo creo que es Necesario entender Hermano No juegues un sábado En la tarde Yo sé que a lo mejor Es cuando tienes Tiempo libre Pero te vas a encontrar Más trolls Te vas a encontrar Más FK ¿Por qué? Porque es a la hora Donde los adolescentes juegan Y los adolescentes Normalmente son unos pendejitos Que no les importa nada ¿Me explico? Aprender cuándo y cómo jugar Créeme que Parece que no Pero es una mecánica Súper importante A la hora de subir el También Aprender cuándo estoy listo Yo para rankear Y estoy fuerte Para rankear ¿Vale? Estoy súper súper fuerte Para rankear Es muy importante Cuando estoy en mi tiempo Prime ¿Cuándo es el mejor momento Para rankear? Muchas veces Es madrugada entre semana Porque te vas a encontrar Tanto a la gente Más tryhard Como a la gente Más tranquilita Vale Y por último Entendimiento de fase de líneas ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué hacer en la partida Después de fase de líneas? ¿Qué hacer después de fase de líneas? ¿Qué pasó en la fase de líneas? Gané Presiono ¿Qué pasó? Perdí Apoyo Así de sencillo ¿Lo quieres fácil? ¿Estompe la fase de líneas? Tengo que buscar estomper la partida Ya Gané la fase de líneas Perfecto Buenísimo Qué maravilloso Perdí la fase de líneas Puta Soy un soporte Entiéndelo así Y créeme que te va a ayudar Muchísimo A subir el log Y ahora Marcelo Me va a ayudar A poner aquí Un último tema Que se me olvidó agregar En la tier Es el mental Tu mental Es muy importante Si tienes problemas De ira League of Legends No es para ti No permitas Que el enojo Afecte Y trasgreda Y trasgreda Más allá del juego Trata De entender Que League of Legends Es un juego En el que ganas O pierdes No hay dos opciones No hay más opciones Perdón O ganas O pierdes Así de simple O ganas O pierdes Va a haber partidas Que vas a perder Y no fue tu culpa Va a haber partidas Que vas a perder Y es completamente Tu culpa Va a haber partidas Que se te van a ir eficaz Van a haber partidas Que tienes trolls Y lo único que tienes que hacer Es respirar Y ni pedo padre Era lo que tocaba Vamos a ver Si la siguiente la gana Recuerda ver el entrenamiento Mejor de dos Mejor de tres Para subir Mucho más rápido Chicos Hasta aquí La versión del 2024 De la tier list De las mecánicas Más importantes Para subir En League of Legends Gracias por haberlo visto Gracias por tanto apoyo Yo soy Mercy Te quiero mucho Y te quiero ver triunfar Y nos vemos Nos vemos en el video De mañana